¿Te recomendaron con una persona para que te sovara o para que te alineara tus articulaciones? Estos son los cuatro aspectos que tienes que cuidar antes de asistir con ellos. Número uno, sus credenciales. Hay una carrera que se llama quiropráctico, que son cuatro o seis años de estudios. Entonces, para aprender a manipular también hay que estudiar. Entonces, hay una carrera. Pero también hay gente que no estudió y que tiene mucha experiencia. Es válido acudir con ellos, pero eso ya te lo dejo a tu criterio. Número dos, que tengas de dos a tres recomendaciones de gente de tu confianza que ya hayan sido atendidos por ellos. Número tres, que antes de hacer algún procedimiento de manipular tu columna, de tu cuello, de tu espalda, te explique qué es lo que va a hacer, cuál es el objetivo y los riesgos que puedes tener de que algo no saliera como se espera. Y número cuatro, que sepa reconocer sus límites. Es decir, que al momento que te hace preguntas y te revisa, diga, esto no es para manipular. Usted tiene que acudir con algún otro profesional de la salud. Esa es una persona muy profesional. Te la recomiendo ampliamente. Respeto ampliamente las personas que son estudiadas, como esta profesión que se llama quiropráctico, o los que son empíricos, que no estudiaron, pero que tienen una amplia experiencia. Pero será tu decisión acudir con ellos. Toma en cuenta esas consideraciones que ya te dije. Sígueme para más contenido. Doctor Cris.